Es claramente porque cada acampada tiene su asamblea, entonces cada pueblo, cada ciudad tiene que dar voto a la gente que está participando en ella, por eso tenemos el margen de libertad. Pero como todo el movimiento va hacia el mismo sitio, quiere lo mismo y tenemos fechas comunes, esa es la unidad como estamos. Fuera de quitarle la centralización, que todo depende de Madrid, que todos vayamos a Madrid, una descentralización pero hacia la misma dirección.